Por la mañana platicamos con el diputado reelecto del PT Morena Partido Verde Mauricio Toledo, quien se declaró inocente del cargo de enriquecimiento ilícito del que lo acusa la Fiscalía de Justicia, esta la de la Ciudad de México. Y por esta acusación la sección instructora de la Cámara de Diputados busca desaforarlo en una sesión de la Comisión el próximo domingo a la una de la tarde. Mauricio Toledo dijo ser víctima de un linchamiento político. Hay un procedimiento claro y la utilización de todos los instrumentos por parte de Pablo Gómez para desaforarme. Y entonces están violando mi debido proceso, han violentado mis derechos humanos y no tan solo eso violentaron todos los plazos utilizaron todos los plazos para golpearme mediáticamente y pensaron que golpeando mediáticamente iba a perder la elección. Y pensaron que golpeando a mi persona a mi proyecto personal Pablo Gómez iba a ser diputado y ahora tiene un enojo porque perdió Bueno, pasada la sesión del domingo el martes la Comisión Permanente del Congreso va a aprobar el periodo extraordinario de sesiones en la que justamente va a ser el viernes la próxima semana si está programado cuando la Cámara de Diputados se convierta en jurado de procedencia vote el desafuero del diputado Toledo y del otro morenista Benjamín Saúl Huerta.